Llegaron los zapatos de este, aquí están. Estos son los zapatos X nuevos. No más fueron dos porque no había las cuatro. Esperemos que el lunes salga nosotros dos para comprarles nosotros los zapatos. Hola, buenos días, buenos días amiguitos y amiguitas de YouTube. Por aquí saludándoles y dándoles los buenos días hoy domingo 20 de diciembre. Estoy rápido, vamos a cambiar estas llantas para que nos seguimos viendo en un, dos, tres, cambio. Continuamos, feliz domingo. Pues ya miren, buenos días de nuevo, buenos días por los que se acaban de conectar a este canal. Tu canal, mi canal, aquí estamos. Le vamos a cambiar los zapatos a Cristi. Aquí estoy chicas. Veanme, saludenme. Porque dice, no te ves, bueno pues ahorita hablo con una cara de pocos amigos se dice. Sí. Sí. Pero igual. Un saludo, le mando besos. O sea, abrazos a todos y a cada uno de ustedes que están aquí, visitándome en este canal. Tengo muchas amiguitas de YouTube nuevas. Tienes más. Tienes más. Moni. Tienes nueva Moni, Moni, Md. Parece que eres Moni, Md. esta otra muchachita y los apunté y los dije apuntados en la casa una muchachita que se llama Ana 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 ay Dios justamente que no me ayuda Anita es una es una jovencita como 16 años que lleva también su canal de tiktok de baile, ella baila con otras dos chiquitas Anita y tengo también esta chica bueno la que les acabo de decir que es wow está poniendo las llantas esta chica una chica muy buena que se peina muy exótico, muy hermosa ella muy guapa esa mujer es muy hermosa ella es de Guanajuato me parece que me dijiste que eres de Guanajuato si es de Guanajuato Moni de Guanajuato y que otra chica se apuntó tenía tres pendientes bueno les mando saludos a ellas saludos Lupita Valdez también lleva su canal de canto y comedia y pop y demás también siganla por ahí cuadrupeval12 también de Tik Tok una seguidora ella de Guasó Colorado gracias a ti Lupita gracias a ti tú sabes que te estoy agradeciendo ahorita te agradezco mucho por toda la ayuda si y ti no se puede se pudo te lo agradezco en el alma Lupita bueno ya este ya terminan continuamos pues si amigos miren siempre si me animé a venirme a comer un burrito quien gusta no voy a comer un ochitito pasado si se me antojó mucho almorcé ligerito muy ligerito nomás que me paré aquí a un lado de de los pitoyos porque enfrente está muy lleno para este ladito pero ya conocen aquí esa misma casita de siempre sé caminar ya lo conocen ustedes entonces ah déjenme me bajo voy a mostrarle las llantas los zapatos vamos a verlos acompáñenme wow miren cambió miren que bonitas como cambian cuando le ponen a unos zapatos nuevos cambia mucho se levantó se ve más más firme bueno pues ahí están saludos mi querida baldose baldosa baldose lupita saludos miren aquí estamos aquí a la vuelta son los pitoyos llegaron los burritos quien gusta quien gusta miren bueno provechito vamos a comer estos burritos y ahora que bueno miren dieron salsukis vamos a ver que tal saben con la salsita donde les voy vienen ya miren son llenadores provecho gente provecho saludándolos desde esta hermosa ciudad ya me moví vine venimos a comprar un refresco miren que bonito árbol un llorón hace mucho que no nos veía se está secando se ve medio seco ahí siempre jugó fútbol mi hijo siempre venimos a pie nosotros de hecho este aquí hicimos muchos trabajos en estos trabajos comunitarios para lograr hacer este campito este campito que está aquí antes era pura terracería y mezquita y estaba feo ese pedazo se hizo se logró este campo de fútbol allá hay juegos y se logró aquí un centro comunitario todo eso lo hicimos con nuestras manitas ya que lo hay una barda por cierto en otros videos que tengo hay una posadita y todos metimos nuestra manita en la pintura y pusimos nuestra manita en una barda de aquel lado está son lindos recuerdos y aquí me la pasaba los domingos en carnes asadas con los compañeros los papás de los padres de familia de los niños y con mi niño chiquito de me empezó a los 6 7 8 9 10 11 12 wow futbolista también de hueso colorado ya después vino los demás deportes cóndor el yunfú donde también sacó tres medallas seguidas con diego mi hijo el menor muy deportista en este campito aquí miren rico que tal una manzanita vamos a probar estas empanaditas se ven sabrosas pero se ven delgaditas muy delgaditas vamos a probarla a ver que tal está para cerrar el burrito con algo dulce papichito pues estas son parece que es de camote solo camote no está muy buena no está muy dulce y nomás tiene así como una embarradita es que la vez pasada nos compramos una de piña y está muy sabrosa dulcecita y llenita pero esta miren es de camotito pero apenas así se le ve bueno igual ya no la comimos ya almorzamos gracias a Dios ya almorzamos bueno continuamos por grabar que es bastante si me acumuló una bañera si la venden en la mañana en la tarde ya no si no las estoy cambiando desde hace 15 minutos o más y nos encanta empezamos bendiciones para todos ya empezamos acompañame dice tu canal nuestro canal vente para la cocina vamos vamos arre arre venganse para acá miren como está así está si así está de lleno vamos a empezar ahorita ya vamos a empezar ¿dónde está? allá está tu comida ¿dónde está? ¿sí? es que dejé remojando esto de aquí lo dejé remojando porque tenía tenía comida y estaba dentro lo dejé remojando esto la va a comer unos vasos para que no agarren el olor de la comida sale bueno estoy usando esto sale bueno no sale tan pensé que estaba más más feíto pero no sí está bueno es económico y bueno estos están pegados con atole atole de el atolito que se hace la noche ya no vienen a resfriar pero pues hay que hay que hacerlo que se hace así lo ya no ya no no es se hace los platos y termine con los vasos esta vajilla de marro pesada pesadas y delicadas casi no la uso porque a veces yo uso esta vajilla y termine con los vasos ya terminamos una vez que se escurra todos estos también y vamos a comor eso es cloro bueno no no es cloro acá tengo el cloro aquí tengo el cloro aquí tengo el cloro aquí le pongo agua con vinagre agua con vinagre y y unas gotitas de jabón para que no de tanto el olor a vinagre aquí agua con vinagre y unas gotitas de jabón termino por fin les cambié las cortinas no alcanzaba y me los puso mi hijo Diego son las cortinas navideñas que iba a poner junto con el cuando puse el pino pero ya las puse y ya terminé miren ya nada más que se escurra todo eso ya quedó todo bien limpio aquí tengo unas verduras que voy a a limpiar que voy a lavar pero miren que bonitas quedaron si te lo voy a abrir trae su cordoncito trae este moñito para ponerlas abiertas bueno pues ya les cumplí espero te haya gustado este vlog este día y continuamos